¡Tenemos un avance! ¡Tenemos un avance! ¡Invasión! ¡Avanzamos! ¡Seguid presionando! ¡Nos hemos puesto en cabeza! ¡Nos vamos ganando! ¡Púdrete! ¡Lanzando Semtex! ¡Llevamos la delantera! ¡Llevamos la delantera! ¡Aquí hay munición! ¡Aquí hay munición! ¡Llevamos la delantera! ¡Llevamos la delantera! ¡Lanzando una granada segadora! ¡Llevamos la delantera! ¡Llevamos la delantera! ¡Llevamos la delantera! ¡Muena! ¡Muena! ¡Llevamos elantera! ¡V está sobre la zona! ¡Llevamos la delantera! ¡Muena! ¡Recargando! Se están retirando, no os detengáis UAV aliado en línea Lanzando una granada secadora ¡Va Semtex! ¡Recargando! ¡Retroceden! ¡A por ellos! UAV hostil en la zona Ataque de mortero hostil en marcha ¡Los tengo! ¡Está despejado! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! ¡Me dieron! ¡Me acerca E a E hostil! ¡A enemigos en la zona! ¡Llega misil de crucero aliado! ¡Nos están arrollando! ¡Retroceded! UAV enemigo encima ¡Alerta máxima activa! ¡A activa! ¡Muving! ¡Desplegamos vehículos en la zona! ¡Buen trabajo! ¡Seguid presionando! UAV enemigo activo ¡Viene una termita! ¡A! ¡A! ¡Seguid presionando! ¡A! ¡Travisando! ¡Los carga no! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Fentón! ¡UFentón! ¡UFentón! En la zona. U.A.V. aliado en posición. ¡Me disparan! ¡Mierda! ¡U.A.V. enemigo activo! ¡Artillero de helicóptero sobre objetivos! ¡Mierda! ¡Lanzado! ¡E.A.E. aliado. ¡El enemigo retrocede! ¡No paréis! ¡Misil de crucero aliado acercándose! ¡Nuestro U.A.V. está sobre la zona! Llega misil de crucero aliado. Llega misil de crucero aliado. ¡Llega misil de crucero al gancho! ¡Nuestro U.A.V! Llega misil de crucero aliado. ¡Llega misil de crucero aliado! Un camino a la zona, perdemos terreno, asegurad el perímetro, refuerzos el camino. ¡Atención! ¡Enemigos detectados! ¡Lanzando una granada! ¡Se ganó! ¡UAV enemigo encima! ¡Bolocando mina! ¡UAV enemigo en línea! ¡Misil de crucero enemigo lanzado! ¡Séptenme en camino! ¡UAV enemigo activo! ¡Lanzan misil de crucero hostil! ¡Atentos! ¡RPG! ¡UAV hostil en la zona! ¡Vito al aliado en posición! ¡Cambiando los cargadores! ¡Centinela hostil en línea! ¡UAV aliado en posición! ¡Estoy recargando! ¡EAE enemigo lanzado! ¡Helicóptero de carga en camino! ¡Helicóptero de carga en camino! ¡UAV enemigo encima! Perímetro comprometido Retroceder Ataque aéreo aliado de zona Vito al aliado entrando en sector UAV de respuesta enemigo lanzado Llega aéreo aliado Cambiando cargadores ¿Cuál es tu estado? Solo estoy destruido O a un reo fril en la zona ¡Una mina! ¡Una mina! ¡Va caído! ¡Retroceden! ¡Seguid presionando! El blindado pesado de camino a la zona Helicóptero de carga en el espacio ¡Por aéreo! ¡El enemigo va en cabeza! UAV enemigo activo ¡La placa recibió un disparo! ¡Está corriendo! ¡Lanzando una gran... ¡Mierda! UAV enemigo encima ¡Poniendo mina! ¡Cambiando cargador! ¡Va una granada cegadora! UAV hostil en la zona ¡Coloco una mina! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! UAV enemigo encima UAV enemigo activo ¡Tenéis un EAE hostil cerca! UAV aliado en línea ¡Pendemos terreno! ¡Asegurad el perímetro! ¡Ataque aéreo hostil cerca de vosotros! UAV hostil en la zona UAV aliado en posición UAV enemigo activo UAV aliado en posición 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 ¡Gracias! ¡Avanzamos! ¡Seguid presionando! Helicóptero de apoyo aviado en zona. ¡Lanzando una granada segadora! ¡Lanzando E-AE aliado! ¡Graciando los cargadores! ¡Graciando cargadores! UAV hostiles en la zona. ¡Oh! ¡Date de aire! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Oh!